Bienvenido colega al canal del Nota, siéntate, acóplate y ponte cómodo, sabes que esta es tu casa. Hoy tenemos un vídeo sobre King Ángel que ha ganado su pase al Mister Olimpia, hay que felicitarle y vamos a hablar ahora un poquito sobre él. Pero antes también os quería comunicar una cosa, que es sobre el vídeo anterior que publiqué, que todavía hay muchísima polémica, incluso me han escrito por privado. Oye, y me ha sorprendido muchísimo la reacción de la gente, o sea, pero para bien, os lo digo, para bien, hay muy poca gente que se lo ha tomado a mal y demás. Y por si no lo habéis visto entero, os lo voy a resumir ya, porque ya no me importan las visitas ni nada de eso, sino que simplemente yo he hecho una parodia. Una parodia de la gente que publica que va a empezar a tomar química. Yo no estoy a favor de esas cosas, no estoy a favor ni que se publique, ni que se haga apología. Y mucho menos, pues bueno, que se publiciten servicios que yo preparo a gente con sustancias. Bueno, pues yo todas esas cosas no estoy a favor. Lo que pasa es que yo tampoco me voy a entrar en lo que tú quieres hacer. Tú eres libre de lo que tú quieras hacer. A mí eso me da igual. Pero creo que hay que conservar un poquito cierta ética o cierta integridad. Entonces, bueno, yo también os digo una cosa. Todo lo que dije en el vídeo anterior es verdad. Yo no sé mentir. Es más, es una cosa que nunca he querido hacer, mentir. O sea, procuro ser una persona bastante transparente. Pero, claro, era una troleada. Entonces, yo me lo he pasado de puta madre, os lo digo. Cuando he leído los comentarios es que, te lo juro, me he descojonado. Pero, claro, hay gente que también no se lo toma bien o no lo entiende o no ha visto al final del vídeo. Así que os lo voy a dejar aquí para que le echéis un vistazo y que sepáis que, bueno, que simplemente pues ha sido una troleada para pasárnoslo bien y ya está. Y ahora vamos con el vídeo de King Angel. Nota, hola. Thank you very much. Todos conocéis a King Angel, que era uno de los menphysic pues más importantes que nosotros teníamos. Y se pasó a Classic. A mí este King Angel siempre me gustó como menphysic. Me parece que tenía un físico súper denso, con unos hombros, un pectoral brutal y que mantenía la cintura bastante bien. El abdomen no era su punto fuerte. La espalda tampoco era su punto fuerte. Pero, ostras, cambiar de una categoría que tienes muchas características buenas para poder triunfar en men's, pues es harto complicado. Por eso me ha gustado muchísimo este cambio que ha hecho y lo podemos ver incluso aquí cuando no era menphysic. Joder, tío, que estaba bastante grande. Tenía un músculo denso y que, bueno, la espalda, como hemos dicho, y el abdomen no era de sus puntos fuertes. Una de las mejoras más importantes que ha tenido que hacer, sobre todo, son las piernas. En Classic sabéis que las piernas son muy importantes. Y vemos como King ha metido chicha, la ha metido bastante bien y aparte con una condición bastante buena. ¿Qué podemos decir? Joder, que a mí me parece bastante meritorio ya pasarse de categoría y, bueno, conseguir por lo que ha conseguido King, que es ganar un campeonato pro. Que, a ver, está claro que no es el campeonato pro de más nivel, que ahora pondremos fotos de ello. Pero, joder, no deja de ser un campeonato profesional. Como digo yo, ganarlo vosotros, que es muy complicado, ¿no? Y que, claro, si eliges bien los campeonatos, pues vas a tener mayor facilidad o dificultad a la hora de conseguir un título. No obstante, como os digo, King Ángel me parece que ha hecho un trabajo durante, no sé si ha sido un año, año y pico, que le ha estado dando caña. Y a mí me lo dijo en persona cuando estuve en el Titan. Yo le comenté, digo, vamos a ver, tú en Memphis y todavía no logras ser ese Memphis top que esperas, ¿no? Y conseguir el Mister Olimpia. Y le dije, ¿qué es lo que quieres, tío? A mí me contestó Classic. Digo, bueno, pues mira, vamos a ver, si tú vas a disfrutar más la categoría, tira para Classic. Que ahora te sientes más competente en Men's. Sigue compitiendo en Men's, ¿no? Pero bueno, creo que está consiguiendo su sueño de competir en Classic. Y ha conseguido un físico bastante bueno. Bueno, a mí me gusta, sí, hay cosas todavía que están pues un poco desbalanceadas, pero yo creo que con tiempo se puede ir consiguiendo. La espalda baja ha conseguido muy buenas mejoras. Esa falta de densidad, sobre todo en la espalda, es algo que todavía pues sigue ahí y ahí. El posing lo ha mejorado una barbaridad, os digo, porque el posing de Classic no ha ido matizando bastante. La pierna se le ve bien de perfil de espaldas. Luego, como os digo, la pierna todavía no tiene quizás ese bombeo, ese tamaño tan grande. Pero va acorde a la parte de arriba. Exceptuando, que es que Kim tiene un hombro y un pectoral muy predominante. Demasiado predominante. Y eso hace que en algunas poses, pues se vaya un poco la cosa. Hay otras cosas que, bueno, que es normal. Acaba de debutar en Classic. Y hay ciertas poses, por ejemplo, esta a mí de perfil que todavía no me convence mucho. Tiene un pectoral brutal, pero veo que hay cosas por pulir todavía. Luego, en las poses de doble bíceps, para mí, siguen siendo las más flojillas. La de espaldas sobre todo. Y eso que ha mejorado mucho la espada. Porque, en serio, desde el que lo hemos visto al principio del vídeo, ahora hay una diferencia palpable. Pero, os comento, que bueno, es tiempo. En un año, joder, ¿qué queréis? Tenía muy buena base de menphysic. Y, hostia, ahora en Classic lo está intentando. La abdominales sin piernas, pues eso, no es buena. No es una pose buena. Y sabemos que el Mister Olimpia lo va a tener complicado. Con esas poses que van un poquito por detrás. La pose clásica sí me gusta mucho. Me gusta mucho. Aunque me gustaba más como la hacía al principio, si os digo la verdad. Porque tiene cosillas curiosas. Pero le queda bien, le queda bastante bien. Y creo que Kim, bueno, dentro del Mister Olimpia no esperéis que quede arriba. Y yo creo que él lo tiene que saber. Porque es alguien que, bueno, que el físico es guapo, es chulo. Pero en Classic ahora mismo, la competencia es brutal, brutal. Y luego que voy a sacar otro vídeo del Muscle Contest, ya veréis qué nivel ha habido allí en Brasil. Brutal. Por eso, ostras, King Ángel, súper meritoria la victoria. Se lo ha currado muchísimo. Ha tenido muy buenas mejoras. Me gusta también el toque del posing que le ha dado. Hay cosas que mejorar, obviamente, porque hay cosas que mejorar. Pero, hostia, enhorabuena, tío. Ya tenemos a otro de los nuestros en el Mister Olimpia. Y yo, todo lo que sea de nuestra gente en el Mister Olimpia, bienvenido sea. Del campeonato hemos visto que hay gente de nivel. Porque hay gente de nivel, no de mucho nivel. Vamos a ver, entendedme. De un nivel somero. Pero, ostras, que cualquiera de estos te puede hacer algún destrozo. Vamos a ver, tenemos aquí a este con un buen vacuum, la cintura un poquito ancha, pero con una anchura considerable. Aquí este, las piernas ahí, ahí, con muy buen gemelo también. La condición aparentemente buena. Este no te puedo decir nada porque no lo veo. Y la captura, pues, un poquito más, la verdad. En abdominales y piernas, pues, esta es la pose flojilla de King. Pero, si lo comparamos un poquito, lo que podemos en el vídeo, ostras, que este tío es anchote. La pierna está rajada. Este, por ejemplo, tiene más pierna, o al menos se le ve más pierna aquí. Y el abdomen también se le ve superior. Aquí tiene muy buen dorsal, al igual que aquí. Y esta pose, para mí, King, la tiene que retocar bastante. Porque, no solo que no saca el abdomen, sino que se le ve excesivamente recto. Y ese es un punto muy negativo. Aunque todavía no ha terminado de hacer la pose. También os lo digo. Por eso, no es cuestión de atizarle. Aquí lo vemos un poquito mejor con los otros. Y vamos a fijarnos en algo. Esto es lo que podemos decir de este campeonato. Es que no tenemos más imágenes. No sé por qué no han pasado más. Además, las piernas de este se nota que están menos bombeadas, pero a la condición muy buena. Y un doble bíceps aquí, muy, muy bueno. Este sí estaba más finito. Más finito, con buena condición, pero más finito. Y la pierna con una profundidad bastante grande. Este también, las piernas bien. Este porque no está posando. Pero el nivel no es, tampoco brutal, pero es un nivel en el que ha tenido que pelear. Y eso sí es meritorio, ¿vale? Para mí me parece que, coño, es una categoría que no se lo ha llevado con una diferencia famosa, pero, hostia, que lo ha tenido que pelear, ¿eh? Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un adonis. Solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo. ¡Suscríbete al canal!